Soy Amelia Colominas y soy enfermera de profesión. Llevo viviendo aquí en Cejín dos años. Teníamos esta finca desde hace unos cuatro años que la compramos y con la pandemia y el confinamiento, pues al terminar el confinamiento decidimos venir a vivir aquí a Cejín. Bueno, emprender en el medio rural te diría que es muy duro y no sé decir si tiene lo mejor, pero para mí lo mejor es vivir en la naturaleza. Sí que es difícil intentar sacarlo adelante, pues encontrar a alguien que te eche una mano, coger la fruta, abonar, regar, estar pendiente de todo, pero tiene la satisfacción de estar viviendo en un entorno muy bonito, muy agradable y ver cómo la tierra es muy agradecida, que lo que tú inviertes en ella te lo devuelve. Deberíamos de apostar más por lo agrícola porque el producto que consumimos sea el de aquí, no que vayamos a un supermercado y tengamos limones de Sudáfrica, cuando Murcia da tantísimo cítrico, cuando damos tanta fruta y tantos productos de huerte y tantos productos de campos buenos, y creo que la apuesta debería ser fuerte. Yo soy una mujer muy activa y con muchas ganas de trabajar y hacer cosas, porque compagino mi actividad como enfermera con sacar adelante mis melocotones y la artesanía que me gusta hacerla. Entonces creo que soy eso, trabajadora, emprendedora.